la montaña ahora sí ya estamos en merendal vamos a recoger los sales los helicópteros que nos van a vigilar en carrera estamos en la zona de merenda donde están todas las registraciones recoger dorsales, maletas la fiesta está a punto de empezar bueno este será el arco de meta flipas que espero cruzar todos los días espero no fallar ni uno que esto es muy muy duro y este año me han dicho que son muy muy largas las etapas más de lo normal ya acabo de llegar a casa otra vez, bueno a casa esta no es mi casa pero bueno vengo de recoger ya hemos recogido dorsales hemos hecho formalizado la inscripción he conocido bueno conocido está con mi pareja de baile para esta carrera con Jasper el belga y bueno ya tengo aquí la maleta que nos han dado la maleta de la cape con dorsal 2842 maletazo de maleta chula que ya tengo para las carreras y bueno la placa para la bici dorsal para el mayot y la camelba nos han regalado estos manguitos super chulos y esta pedazo de chaqueta guapa mira 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 qué caché pues su capuchita y encima queda alucinante puesta guapísima así que ya más o menos ya lo tengo todo la comunicación con Jasper es un poquito nefasta pero bueno importante que nos entendamos en carrera que es fundamental donde nos tenemos que entender mañana prólogo y voy a hoy me toca organizarme todo porque esa es la maleta que nos tenemos que llevar entonces ya dejármelo todo organizado porque ya mañana empieza la fiesta y cuanto más organizado esté todo menos estrés habrá después así que voy a salir ahora a rodar un poquito que esta mañana al final no he salido porque llovía otra vez increíble pero que vengo a Sudáfrica y dos días lloviendo ahora parece como veis que está saliendo el sol está un poco nublado por ahí pero está saliendo el sol así que voy a cambiarme a dar una vueltecita con la bici y ya esta tarde a organizarme y a prepararmelo todo para mañana mi salida del prólogo a las 11.02 y ya de ahí ya nos trasladaremos a hermanos al campamento así que quiero desearme suerte ¡Gracias! 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 La ciudad de Colores La ciudad de Colores